Hola, en este vídeo vamos a hablar de los bioelementos y de las biomoléculas. Toda la materia está formada por elementos químicos. Por supuesto, los seres vivos también. A los elementos químicos que aparecen en los seres vivos se les conoce como bioelementos. Un análisis de los bioelementos nos permite clasificarlos en tres grupos según su abundancia en los seres vivos, si bien es cierto que en función del autor pueden variar los integrantes de cada grupo y las proporciones. Se conocen como bioelementos primarios aquellos que están presentes en una proporción media de más del 95% en la materia viva. Son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Se conocen como bioelementos secundarios aquellos que están presentes en una proporción media de menos del 5% en toda la materia viva. Son sodio, potasio, magnesio, calcio y cloro. Se conocen como bioelementos aquellos que están presentes en una proporción media del 0,1% en la materia viva. Son hierro, fluor, yodo, cobre, cobalto, manganeso, silicio, zinc, boro, vanadio, selenio, moliteno y estaño. Este grupo, aunque están en muy pequeña proporción, son igualmente muy importantes en los organismos y su carencia puede ser fatal. No obstante, algunos de estos elementos son más importantes en unos organismos que en otros. Es decir, no todos los organismos tienen por ejemplo la misma necesidad de zinc. Eso nos permite diferenciar entre oligoelementos esenciales para todos los organismos y no esenciales. Los elementos químicos, al agruparse, forman moléculas. Pues bien, las moléculas químicas presentes en los organismos vivos reciben el nombre de biomoléculas y se clasifican en inorgánicas y orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas son el agua y la sal inorgánica o minerales. El agua es importantísima en los seres vivos y aunque aparece en distintas proporciones, es esencial por sus características, ya que sirve de medio de disolución y transporte entre otras funciones. Las sales minerales pueden estar disueltas o sólidas. Cuando están en estado sólido, tienen principalmente función estructural, al ser sostén de los organismos. Así, el fosfato cálcico está presente en los tejidos óseos. El carbonato cálcico forma caparazones y estructuras óseas y los silicatos, compuestos de silicio y oxígeno, forman caparazones y otras estructuras esqueléticas. Cuando están disueltas, aparecen disociadas en iones positivos, cationes, como el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio y el hierro en sus dos formas. Y en iones negativos, aniones, como cloro, fosfato, carbonato, bicarbonato y nitrato, influenciando en la salinidad, las enzimas y el pH entre otras funciones. Las biomoléculas orgánicas son los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Todas se caracterizan por tener un esqueleto de carbono e hidrógeno. Entre los glúcidos, los hay formados por una sola molécula como los monosacáridos, ribosa, glucosa o galactosa. O formados por dos moléculas como los disacáridos, maltosa, lactosa o sacarosa. O formados por muchas unidades de monosacáridos, formando polímeros como el almidón, el glucógeno o la celulosa. Las principales funciones de los glúcidos son energética y estructural. Entre los lípidos, encontramos los ácidos grasos como moléculas básicas que aparecen formando las grasas, las ceras y los fosfolípidos entre otras moléculas. Igual que los glúcidos, los lípidos tienen principalmente función energética y estructural. Las proteínas son polímeros de moléculas pequeñas llamadas aminoácidos y tienen importantísimas funciones en las células como posibilitar movimiento como la actina y la miocina. Participar en la protección del organismo como los anticuerpos o la trombina. Función de reserva como la uvalbúmina o función hormonal como la insulina. Los ácidos nucleicos son el ácido ribonucleico, ARN, y el ácido desoxirribonucleico, ADN. El ADN contiene la información genética de cada ser vivo y se sirve del ARN al ser el intermediario para expresar su información en forma de proteína. Gracias por ver el video.